¿Dónde están? ¡Ay, no jodas! ¿Dónde están los cuchillos? Bueno, quien quiera saber la historia, va a la parte 1, ¿no? A veces, amigos, de Undertale para PC Y muy bien, amigos, sean bienvenidos a una nueva serie del canal En esta ocasión jugaremos Undertale, sí, pero Ruta Genocida Ya que la parte pasada, que fue la parte número 23 Terminamos la ruta pacifista Y, ¿por qué no? Reset real, a veces, amigos Digo, ya respaldé mi save, ya hice todo Y bueno, quien quiera saber Estoy investigando un poquito, antes de empezar esto Esta masacre Porque si no, íbamos a tener un mal Nos íbamos a pasar mal con una ruta neutral Toda, toda aborta ¿No? Abortada, por lo que Por lo que para no tener ruta neutral y tener Buena ruta genocida, mis amigos Pues investigué un poco y me... Y al parecer, tengo que... Bueno, vamos a ponernos Mierdo, ¿ah? Mierdo Vamos a investigar, tenemos que matar todo lo que se mueva Así, literalmente Y también hay un truco para que los enemigos aparezcan Más fácilmente, mis amigos Es decir... ¿Cómo se llama? Ok, sí De estar en las paredes y todo eso Y aquí estamos, mis amigos Sí Donde empezó todo Sí, vamos a matar a Papyrus Sí, no estoy listo No estoy listo psicológicamente Pero bueno, por lo que veo Si es así, aparecen más enemigos, ¿no? Creo que ahorita no, porque apenas está empezando esto Pero a ver, Flowey Buenas, soy Flowey Flowey, la flor Mmm... Es nuevo en el subsuelo ¿A que sí? Caramba, debe de estar muy confuso Eh, muy bien, muy bien, boss Rápido, ese mío Rápido, rápido Muy bien, rápido Mátame Mátame Mátame, Flowey Mátame, Flowey Mátame, Mátame Rápido Va a venir Toriel Y me va a salvar, ¿no? ¡Idiota! En este mundo Es matarlo por ir ¿Por qué iría nadie a dejar pasar alguna oportunidad? Como está Y sí Nos va a matar Flowey Hmm Como hace un par de partes, ¿sabes, amigos? Photoshop Flowey, maldito Pero bueno, ahora sí Llega Tori Toriyama Y lo... Y se lo lleva Ah, muy bien No tengas miedo, mi niño Soy Toriel, etc Muy bien Toriel nos dice quién es Por lo que veis, amigos Si quieren ver todos los textos y todo eso Por eso está la serie número 34 Esta es la serie número 42 43 No sé Pero bueno Es la serie número 40 y X La sombra, muy bien Determinaciones, amigos Determinaciones de Tom Ay, Dios mío Pobres todos Los voy a tener que matar Muy bien Sí, va a activar los switch Por lo que veis, amigos Si quieren saber la historia de Undertale Pueden saber la serie original, ¿no? Ya que ahorita no voy a estar leyendo textos, ¿no? Muy bien A lo mejor la próxima parte Pero en esta Digo, como en esta Nada va a cambiar Porque es prácticamente los mismos textos de siempre Pues ya saben, ¿no? Aquí vamos a pasar los textos rápido Ya en la próxima parte Ya que ya empecen a cambiar cosas Pues ya ahora sí Vamos a dejar los textos, ¿no? Swim Espléndido Muy bien Muy bien Entonces, a ver, amigos Primer enemigo El maniquí Maniquí El número 1 Toma con chale, vale Has ganado Cero y cero Muy bien Ah, los maniquí Los han parado Charca Esa de huevo Ok Muy bien Ok Hay otro puzzle En esta sala Porque, o bueno Dos Uno, dos No sé Bueno, digamos que fue el número dos ¿No, mis amigos? El número Sí, número dos ¿Por qué no? O no se cuenta No sé, es que no se Ya que tengo entendido Sabes que antes de cada jefe O sea, Toriel Tenemos que agarrar Tenemos que matar Cierto número de enemigos Para que no se joda La ruta genocida Porque si no los agarramos Se va a convertir Automáticamente en ruta neutral Y... No sé, va a ser un aborto Todo feo Por lo que mejor no Sí Se va Se va Se va Ok A veces tengo que buscar enemigos Entonces, sí Me parece que si hacemos esto Va a aparecer un enemigo ¿No? ¿No? ¿No aparecen? Bueno Será para la próxima XD Pero bueno En teoría Deberían aparecer enemigos ¿No es, amigos? Ok ¿Qué me dicen? Vámonos así ¿No? Vámonos así No, no aparece nadie 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 ¿Really? Ok Llegamos dos Supongo Uno De uno a dos ¿Eh, amigos, amigos? No sé No sé Uno o dos No sé Ayúdenme No aparece nadie Es en serio Ok Ya, muy bien Aquí abre ese Toriel Se va Y aquí es cuando nos da el teléfono ¿No? Muy bien Espera, si nos dio el teléfono Muy bien Si nos dio el teléfono Oh, mira Me subieron el nivel Qué bonito Ahora tengo 24 de poder Es que ya, veas Necesito matar todo lo que se mueva Eh, Toriel No me asustes Muy bien, muy bien Es que sea bueno Ja, ja, claro Voy a ser bueno Sobre todo Ok Número Tres No sé, la verdad Número tres Supongo Hop, hop Muy bien O dos Es que no sé Es que no sé si el mariquí cuenta A ver Bueno, bueno Digamos que es el número tres A mis amigos Has ganado Muy bien Los caramelos Dice Llévate uno Te llevas un caramelo Te ganas un caramelo Muy bien Ah, llévate uno Vamos a llevar nosotros Qué desagradable Ok Te llevas otro más Te sientes como la escoria de la tierra Oh, calmao Calmao, mierda Se cayeron Has agarrado demasiados Y muy rápido Los caramelos se caen Esparciéndose por el suelo Mira lo que has hecho Cabeza de huevo Pero bueno A mis amigos Ok Llevamos tres enemigos Entonces Tres amiguitos Tres compañeritos Ok Número Cuatro Un frogo Ok Un frogo A mis amigos Pobre frogit Tengo que buscar enemigos A mis amigos Por todo el mapa Por lo que es A darle No a mis amigos A darle A darle Me apareció Un Wimps Un Wimichu Wimichu Acerca dócilmente Es el número cinco Número cinco El Wimichu Número cinco Pobre Wimichu Lo siento Wimichu Pero te tuve que matar No aparece nadie más aquí A mis amigos Explorando la sala Lo que la vez pasada Por perdonar Y por escapar Pues no logramos Mucho que digamos Entonces cinco o seis Ya perdí la cuenta Por estar abloteando A mis amigos Pero bueno Cinco o seis Algo así ¿No? Seis según yo ¿No? ¿Qué dicen? Número seis O número cinco Es amigos No aparece nadie Por aquí ¿No? Coleco a número siete Supongo Ya que Los voy contando Para llevar registro Para al final del juego Decirles ¡Mate! Tal número de muérganos Aquí ¿No? Número siete ¿No? No sé Estás viendo Undertale Ruta genocida Pablo Cuchís 2017 Ring muy bien Toriel Canela Porque la vez pasas Cujicaramelo A ver No aparece nadie Toriel Ok No No pondría cara de asco Y si Y si no me gusta Te mato Ok Ok Número ocho Supongo Número Hachi Ribbit ribbit Va a saltar Número Ocho ¿No? Si ocho Bueno ya Número ocho Bien amigos Entonces tenemos que mover La piedra Porque las piedras Les excita Que las muevan Lo que a ver Aquí no aparece otro Ok Ruta Pacifista Cero matados Ruta genocida Nueve Hasta el momento A ver Aquí como era esto Era puta Ah si no era XD O bueno Este es un buen lugar Supongo que para encontrar enemigos ¿No ves amigos? ¿Qué dicen? Ok Vamos a buscar el número 10 Aquí Colecoa número 11 Oh mira 11 y 12 Es amigos Y de hecho a Wimichu Lo puedo perdonar Pero lo siento Aquí no perdono a nadie Ya Basta de piedad Basta de ser sumiso Aquí todo el mundo va a morir A veces amigos Ustedes por desuscribirse No tenía elección ¿Eso qué es? Pobre Wimichu Coño Número 12 ¿No? Entonces Oh mira Me creció el nepe Otra vez Y si no me equivoco Por acá Ya Ecolecoa A ver No estará por aquí Número 15 ¿Really? ¡Ajá! 15 Molesmol Este ya está más heavy Porque ahora te empiezan a lanzar puntitos raros Entonces Número 15 Amigos El Molesmol Lo siento Molesmol Pero voy a tener que matarte Ecole Entonces Molesmol Muy bien Entonces aquí vamos a mover las roquitas ¿Sabes amigos? Vamos a esta Muy bien Y esta es la que da problemas A ver Colen Si Te tienes que volver a mover ¿Eh? Molesmol Si Molesmol Te vas a volver a mover ¿Eh? Ahora vamos a ir para acá Se van a activar espinas otra vez Muy bien Llevamos 15 ¿No? Si no me equivoco Ah Dios mío Es que necesito más A veces amigos Necesito más Porque Todo se ve muy alegre Tengo que matar Ya que según yo Cuando matas ya Todos los de Un área Ya te aparece un cartel O algo así Entonces sería el número 16 ¿No? Amigos Te aparece una especie De cosa rara Cuando ya los matas a todos Por lo que Está bien ¿No? Ah demonios Entonces número 16 ¿No? Amigos Molesmol Tres de oro Somos nivel 3 ¿Sabes amigos? Es que a ver Coño Es que necesito En serio Enemigos Ya casi llegamos a los 20 Uy Entonces 18 A ver Dime que aparecen más Aquí 18 Ahí están Absta Blue Que podría ser El 19 ¿No? Pero antes no aparece Otro enemigo aquí A ver Amigos No 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 aparece otro Really A ver Ahora mismo Van a estar En los comentarios Diciéndome Que la cague De verdad ¿Ves amigos? Así van a estar Ya los veo ahí Comentando Así moviéndose Los bigotes O lo que tengan De pelos Yo que sé Así se están moviendo Así Eh Ya la cagó Pablo Cuchillo Basta Que me voy a grabar Este video Ajá Ya los veo ahí Amigos No me digan Que la cague Por favor Porque pongo a llorar Es la segunda vez Que tengo que grabar Este video Para quien quiera saber Muy bien No puedo matar Fantasmas Se colecó Entonces Y los enemigos Help me Y en este juego Esta parte Aparece Moffet Amigos Por alguna No sé Aparece Moffet Alguien dígame El número 21 ¿Cuántos tendré que matar Aquí a veces Amigos No sé Ya hemos 21 Pero Coño Ya se lo voy a formular Mucho No crean Amigos Dios mío Número 22 y 23 Entonces 23 tengo que matar O cuántos más Cuántos más Peña 25 No sé Ah verga Me van a matar Pobre Pobre weón Pero bueno 23 23 entonces Oh justo 23 Muerto No joda Ahora somos Nivel 4 Puta Cuántos más Tengo que matar Entonces Cuántos más Cuántos más Oh mira Pero no vino Nadie Verga Verga Vale puta Me siento raro Coño de la puta Madre Pero no vino Nadie Puta Madre Se puso la piel Chinita A veces Amigos Se pusieron los Pelos del culo Como escarpia Perga Perga La música La música No joda Esta semana Super Mario World Regrabando Pablo Cuchís 2017 ¿Por qué más es esto Que me sienta mal Tobi Que te pasa Tobi No jodas Maldito Tobi No ha ocurrido nada ¿Cómo que no ha ocurrido nada? Ah esperen Si no me equivoco Luego había interruptores detrás de estas cosas ¿No? Ah Interruptor Silijillo ¿Dónde está? ¿Te das cuenta de que hay un interruptor detrás de la columna de arriba? Ah Muchas gracias Tobi Ok Hoy hice un chasquido Muy bien Pero no vino nadie Ok Entonces supongo que ya lo hicimos bien a veces amigos Un aplauso Somos unos genocidas XD Luego de como unos 25 minutos ya lo logramos Eh Puta Ahora vas a bombardear con ese mensaje juego Luego de estar minutos y minutos buscando monstruicos Y a la menor hora me dices Ay no vino nadie Eh Ok Hoy es un chasquido Eh Aquí Si no me equivoco Ya Por favor Si por si me siento mal Ah Muy bien Si Me acuerdo de esto Perfecto Entonces amigos La parte 1 de Undertale Undertale ruta bonica Entonces ya podemos ir con Toriel prácticamente ¿No? ¿Ves amigos? Y matarla Ay Dios mío Matar a Toriel a veces amigos No sé por qué me siento mal De hacer ello Oh mira Un cuchillo de juguete Vamos a usarlo No joda Es que coño La música da mal rollo Eso no sé por qué me recuerda Algunas veces ustedes o mis amigos Vieron un video de Youtube Llamado Username 1666 Algo así me recuerda No joda ¿Ustedes lo vieron o no? Ya están muy jóvenes para haberlo visto Es un video de 2008 De un usuario llamado Nana No sé qué concha Y Pues está Perturbador al principio Ahorita ya lo ves Y ahorita lo ves Si está normal ¿No? ¿O si no me llevamos más tiempo De lo que debía? No No estoy Y la musiquita toda linda ahorita ¿Cómo has llegado hasta aquí Mi niño Estás herido? Ea Ea Deja que te cure No debí haberte dejado solo tanto tiempo Definitivamente Porque Maté a todo mundo Ok Bueno Supongo que no Puedo ocultarlo más Ven Pequeño Y Regresa la música Ya Es que Verga Me siento mal A veces amigos Determinación Mira Ahora ya ni siquiera aparece un mensaje No Ahora dice Determinación Y la música toda linda A veces amigos ¿Cuál es eso? ¡Sorpresa! Es una tata de caramelo con canela Pensaba que podríamos celebrar tu llegada Quiero que disfrutes el tiempo que pasas aquí Así que voy a abstenerme de hacer tata de colocol por esta noche Ven Debo otra sorpresa preparada para ti Si A ver ¿Qué sorpresa tenéis para mí Toriel? Es aquí Ahí si Toriel Te quedan pocos minutos de vida Lo siento Lo siento Toriel No sé cómo decírtelo pero Vas a morir Toriel ¡Uy! Una habitación Ay Qué buena onda No joda Pensar que en un mes esta casa va a estar desierta Ay Dios mío Puta Maldita ambulancia No joda Bueno ya Nos dormimos Y la tarta Comida Sí Una tarta de caramelo con canela A mis amigos Y ahora sí Vamos al grano ¿No? Ahí colecua Aquí está Toriel Muy bien A ver Habrá cambiado algo aquí a mis amigos Digo ya vimos que cambiaron algunas cosas Por ejemplo ahora los saves ya dicen Determinación En lugar de decir Tena de determinación O algo así No sé ver que el fuego de la fogata Está al lado de Toriel A punto de echar a buscarla Tena de determinación Pero no Ahora dice solo Determinación Y bueno Cada que El lugar de monstruicos Ahora dice Pero no vino nadie A ver ¿Qué más habrá cambiado ese amigos? Ah Por alguna razón Hay una barra de chocolate De marca en la nevera ¿Por qué razón será? Algo de pelo blanco Tascado en el subidero Ok ¿Dónde están? Ay no jodas ¿Dónde están los cuchillos? Verga no jodas Ah Y todavía la tarta Ah Todavía no puedo comer la tarta Demorios Bueno Toriel Un gusto verte A ver ¿Ya te has levantado? Ok Quiero irme Ah Quiero irme Toriel Quiero irme Quiero matar a Papyrus De hecho no No quiero a mis amigos Sinceramente No quiero matar a nadie Ni siquiera a Toriel Si por si ya vieron La decisión que tomé En la parte 22 De Undertale ¿Dónde puedo ir? De mi casa ¿Esa es tu casa? No No es mi casa Es mi posada Salir de las ruinas Muy bien Salir de las ruinas Muy bien Se va Eh Se va Parece el tamaño adecuado Para Toriel O sea tamaño XXL Ok Desgraciadamente amigos Vamos a ir Habrá cambiado algo por aquí Ah Esto es ¿Has visto un? Ok La planta de antes Ah No sé Eh Ok La pieza de Toriel You'll die Cada uno que cae aquí Se encuentra con el mismo destino Lo he visto uno de otra vez Vienen Se van Mueren Niño ingenuo Si abandonan las ruinas El Asgore Te matará No si lo mato yo primero Solo te estoy protegiendo ¿Entiendes? Ven a tu cuarto No No intentes detenerme Ese es tu último aviso Y ese es tu último minuto de vida ¿Tanto quieres marcharte? Hmm Eres igual que los otros Solo hay una solución a esto Ponte a prueba Demuéstrame que eres bastante fuerte Para sobrevivir Ahora si a veces amigos El momento de la verdad Tengo miedo a veces amigos A ver Toriel ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué carajo? Oh Ok Wow Me siento incómodo a veces amigos Tanto me odias Ahora veo Puta y su cara Ahora veo que protegía El mantenerte Aquí A ti no Sino a ellos Ah Verga Ah Ay Toriel Toriel Respira Ay Dios mío Caracoles Caracoles ¡Tarán! Verga Toriel Bueno Prueba 1 No llorar con Toriel Superada Prueba 2 No llorar con Papirus Podré superarlo a mis amigos Verga Vale Toriel Después de tu honor Tan mala Solo quería descuidarme Diablos ¿Quién lo diría? Pensaba que iba a dar más batalla Pensaba que iba a ser más difícil matarla Pero ya ven Hola Pruebi Ja 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 Tú no eres humano ¿A que no? No Estás vacío por dentro Igual que yo De hecho Eres mierdo ¿Verdad? Sí soy mierdo Soy una mierda Después de todos esos años Aún somos inseparables Escucha Tengo un plan para convertirme en un ser todopoderoso Mira y cambia esta parte Incluso más poderoso que tú y tu alma robada Vamos a destruir todo lo que hay en este mundo miserable A todos Y todo en esos recorros inútiles Convirtiéndoles a Convirtámosles en polvo Esa es una idea Esa es una idea Ok Sans ¿Dónde estás? Cuéntame uno de tus chistes Uno de tus chistacos Esa es una rama La primera vez que pasé por acá me perturbé Me asusté porque Por ver a Sans en las sombras Sans Sans ¿Dónde estás? Ya Hemos llegado Y ya viene Sans A saludarnos de una forma muy monica Humano ¿No sabes cómo Saludar A un Nuevo Colega? Date la vuelta Y dame la mano Hola Sans Un plato Un plato El viejo truco De cojín perro en la mano Siempre tiene gracia Esta es La parte en la que tú En la que te ríes Ok Oh ¿Qué muestras de alguna emoción? Vaya Señora Sí que sabes cogerlos Supongo que se refiere a Toriel ¿No? Vale No pasa nada Todo el mundo tiene su sentido del humor Soy Sans Sans el escrito Supone que debo estar al tanto de si vienen humanos Pero ¿Sabes qué? La verdad es que no me apetece capturar a nadie Ahora bien Mi hermano Papyrus Es un fanático de la casa de humanos Oye de hecho Creo que ese de ahí es él Tengo una idea Pasa por Ok Pasa por ese chisme Con forma de verja Sí Tú pasa Mi hermano hizo las barras Demasiado anchas Ok Rápido Detrás de esa lámpara De forma conveniente Ok Eh Vale Supongo que no tienes que hacerlo Y ni siquiera voy Sans Hacen otro grupo Bueno ya Sí ¿En serio? Cáspita Buen asunto zanjado Y si disculpas Ahorita no puedo hablar muy fuerte Estoy medio Es tarde ¿no? Está funcionando ¿eh? A mi hermano le encantaría ver un humano Así que Ya sabes Me daría mucha ayuda Que siguieras pretendiendo ser uno Memorios Puta La música La música weón No joda Como que suena mal ¿No? Ah Verga Bueno 16 Ah ok Son 16 esta vez ¿Sabes amigos? Ok Tengo varios Tengo miedo Bueno Faltan 16 ¿Sabes amigos? Pero bueno Si vio lo de ustedes Hay que hacer Sí Soy seco Porque ahora soy genocida Nos vemos pronto Adiós Adiós Adiós